Yo voy a mostrar dos formas de montar puntos. Yo le llamo mariposa y es necesitan una cola larga así como de este. Yo normalmente con agujas del 7 calculo que 30 puntos son como un metro, que es como si estuvieran escribiendo una E, ahí está mi E, la estoy escribiendo con el estambre principal, la cola está del lado izquierdo, con mi mano derecha escribo la E y solamente lo levantan, nada de torcerlo así, nada más lo levantan, lo ponen sobre su estambre y agarran el de abajo y listo. Entonces claro que si lo hicieran en la mano van a hacer su E en la mano y la cola larga, la que va pegada al estambre, a la bola de estambre va por debajo y pasa por el círculo ese. Entonces bueno, así es, van a meter su aguja y la cola chiquita, en donde midieron nada más la cantidad que necesitan, va a ir en la parte de atrás, enfrente va lo que está en la bola de estambre. Entonces van a meter estos dos dedos y los van a meter por entre los dos hilos, así. Y luego van a agarrar los dos estambles acá abajo. Y bueno, ahí están mis dos dedos y los abren y hacen una mariposa. Ahí está mi mariposa, miren qué bonita. Y vamos a tomar el primer estambre que ven en su dedo gordo, este, ponen su aguja ahí, de abajo para arriba, toman el estambre que está en el dedo índice, de arriba para abajo, y lo pasan por el hueco del dedo gordo. Y listo. Dejo el dedo gordo, lo quito de ahí, y este es el que uso para jalar el estambre. Entonces ya lo quiero así como, no muy apretado, pero sí como que se mueva bien en la aguja. Otra vez, vamos a tomar este, lo tomo de abajo para arriba, tomo el estambre de atrás, de arriba para abajo, y lo paso por el hueco del dedo gordo, por donde están los dos estambles. Dejo el dedo gordo, lo quito, y jalo el estambre. Otra vez, este es el primero que veo, lo tomo de abajo para arriba, tomo el de atrás, el del dedo índice, y lo paso por el hueco del dedo gordo. Y le jalo. Otra vez, tomo este, tomo el de atrás, y lo paso. Ajusto, otra vez, tomo el de enfrente, agarro el de atrás, y lo paso. Quito mi dedo gordo. Y así es como se montan de esta forma. Otra forma de montar puntos, hacemos nuestra E. Pasamos el hilo de abajo para arriba. Ahí está nuestro nudito. Y entonces vamos a tejer, como si estuviéramos tejiendo. Entonces ahí voy a tomar mi punto, de enfrente hacia atrás, hacemos la T atrás, lazada, traemos el punto para enfrente, lo jalamos, y este mismo punto que está en la aguja de la mano derecha, se deposita en la aguja de la mano izquierda. Otra vez, ese punto se toma de enfrente hacia atrás, hacemos nuestra T atrás, la lazada, ahí viene el punto por entre, entre los dos estos y se jala y se deposita. Y ahí va otra vez, hacemos la T atrás, lazada, ahí viene para enfrente, por entre estos dos puntos, se jala y se deposita. Entonces, otra versión de esto mismo, es cuando se hace bien rápido, que es como yo lo hago. Entonces se hace, se hace el punto, se jala y luego la aguja de la mano izquierda, la agarra de abajo. De abajo hacia arriba. Y ya queda el punto ahí listo para la siguiente. Y de abajo hacia arriba. Esto ya es nivel intermedio. Sí, sí, pero de todas maneras, para que vean que sí se puede hacer. Claro. Claro, se puede hacer muy rápido, pero para poderlo enseñar, se jala, la aguja de la mano izquierda va de abajo hacia arriba, y la aguja de la mano derecha ya queda atrás lista. Queda atrás. Ajá. Se jala, mira la aguja y ya queda atrás. No la sacas, nomás la ves. No, ahí se queda. Ajá. Pero bueno. Oh, eso es lo que voy a intentar en la siguiente vez. Ya ves. Ajá. 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 Gracias por ver el video.